Música 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 ¿Qué pasa? Música Nada? No, no tengo paz Me he equivocado Música Permanezco Quillo, pero no tiene la Q, tú sabes, piéntalo, ¿sabes? No la tiene tan rápido, ¿tú lo tiene en automático o no? ¿Cómo en automático? En ataque automático, tú le da la Q y se lanza ya el arma, se lanza la habilidad. No, no, la magia me llama. O sea, tú le da la habilidad y cliquea, ¿a dónde la quieres lanzar? A ti, Quillo, estoy configurando el ratón. Estás configurando el ratón. Un golem que duerme se lo lleva a la corriente. 30 segundos para los súbditos. Hom, eh, ¿quién era? Vale, Barugi y Toli. Uh, pues no la da por un poco. No, quita, 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 quita el maná, loco. Ya, es que se me ha olvidado pillarme la gema. ¿Degeneración de maná? No, la gema de... Hostia, entonces te hubiera quedado sin nada. La gema cuesta para 275, ¿no? Hostia, hostia, os heis, heis. Eh, intento cojar a alguien? No, no, tenemos que ayudar. Se han generado súbditos. Yo me he dado cuenta tarde. A mí la primera vez que me dijeron Wynn me digo, me cago en tu pu**, a ver. Y después ya descubrí que era chico. En plan... Así mi coleguero. Yo a ti me digo, que me haya mal, veis. No, no, que mal. Yo puedo esperar a dar a este ma... Ma... Lo bueno de que tú dices fey es su pasiva, tío. Me mola mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué co** me he quedado arriba solo? Porque has dicho solo top, ¿no? ¿Por qué? ¿Paro? Que tengo a Darius de hacer. A ver, a ver si no tengo que salir peleado con la rubia de... ¿De qué más agarrado? Tú bajo torre. Tú bajo torre. ¿Y no? Es que no me voy a poder infedear. No, no. Tú bajo torre, aunque no te infedea. Al final sí te va a infedear. Al final sí te va a infedear. Colen, que tu M se lo lleva a la corriente. Ya te me padecillándolo. Me chichillándolo. Me chichillándolo. Me chichillándolo. Qué bien. A ver, qué pasa. Exactamente. He echado muchas horas, te lo amo. No me quiero acercar mucho al boli, porque cuando me haga la Q me forma el lipo. Yo, pero ¿por qué le tiras la Q al boli? Porque lo trazo detrás de lo que es tarde. Pero no, pero ¿y si atas a boli queramos hacer poco a boli? Tú sabes, nivel 2, no creo. Qué bueno. No, también es verdad. Pero la pasiva la tienes ya activada. Permanezco concentrado. Yo, yo me cago en lo muerto a la hierba. ¿Ya podían pasar una corta cerpes? ¡Epa! ¡Eil! ¡Buah! Mira, tienes un escape. Yo, es muy manco el varu, eh. Es así. En vez de tirármelo a mí, se la ha tirado a él para que no le siga. ¡Eeeeh! 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 Tío, él se ha tirado a su, eh. O sea, lo de lanzar las flechas arriba. La ha lanzado para que no le siga en vez de darme a mí. Mira, ahora me ha dado. La magia me llama. Tengo cuidado ya tienes la pasiva. Sí, mami, ahora voy. Ahora mismo no puedes. Bueno. Te mueres, te mueres. ¿No vale? Sí, sí. Déjamelo, déjamelo. Dios, la torre va a caer en breve. No en breve. Es que... Poco a poco la están tocando, Dios. La magia me llama. Para atrás de mí, a comprar la gema. ¡Epa! ¡Uf! ¡Epa! ¡Uf! ¡Iré ir a boli, que paquete! ¡Y yo vaya paquete, el boli! ¿Por qué? No. ¡Exactamente! ¡Oh, fail! ¡Fail, fail, fail! ¡Fail grandísimo, loco! Todavía no he subido mi pasiva. ¡Ale, vale! No, para ver, jamás. Voy a ver el repito de la pulga... Sí, es verdad. Hoy voy a jugar a tu y ya. Ahí está. Yo me voy a tener que volver ya, tío. ¿No te has comprado poti? No. Pero bueno, es la primera vez que tú solo topas cinco gente Eh... No buena, sino normalita Guau Ser tirado en el tiempo Uy can 그� El jungle... Tú estabas abriendo y est ver con el Beckle Pues esa ayuda está ahí... Ayudando en medio bueno porque es que creo que eso es un premade si si premade pues yo voy muy mal aunque sea un premade para el equipo bien si ayuda a mi no es que el Bungle nada más que te tenga ayuda a tu es que de las de Maldinia no te quiero olvidar hombre tampoco así pero te tienes que sentar principalmente en tu porque es que pero yo en verdad en verdad una partida sin Jung una partida sin jungle no es una partida osea no es una partida en plan de prox porque es que lo que hace un Bungle es como que da más experiencia porque al no estar en una línea le está dando más experiencia a otro y eso en verdad es esencial la pega no no aquí vas a correr pues lo pano que duerme se lo lleva a la corriente no aquí se lo lleva a la corriente me refiero a la corriente tu cuantos campeones tienes yo yo es que ya me refiero a mis campeones tío digo en plan y yo yo que tengo me refiero que los 27 campeones loco cuantos tienes Se tiene cuatro líneas, o sea, y tarte lo que es tarte. Chuyabuz. Dos de cuatro, cinco, cincuenta. Oye, el barro te ha dicho que tú le has dicho que iban a bajar WorldWay, ¿es verdad? Es que no se lo compran, en plan, ya. ¿Y esto cómo? En verdad es un porra. Me tocara decirlo. Pero que baja el campeón, en plan, ha salido, o sea, yo sé que hay un campeón. Sale un porra. Y entonces, de los caros los van a bajar. A Talon lo va a bajar. Pues chija, pues flama también me lo creo que ya. Y ya, lo bajan un nivel. El Gucon, el Gucon la han bajado con el Sack. Cuando sacaron al Sack, tenían que bajar un 6300 y bajaron a Gucon. Un avocat, se invierte 100 vueltas, 4600. Pero ellos... Es que es verdad, esto va a hacerle foco a Gully, no lo de ellos. Obre, sí, le podemos hacer foco en plan, quitarle la pasiva, ¿sabes? Para el objetivo de quitarle la pasiva, pero ya está, no, papá. ¿Dónde está Seth y Darius? Eso ha sido un fail tuyo, es Seth, o sea, 10 S. ¿Y dónde está 10 S? ¿Me lo he dicho? Ah, vale. Pero es que claro, no sabían dónde estaban y ya llevaban un rato fuera. Y yo diciendo, sí, sí, y no, no sé. Oye, Baru, que hace en mí. Es verdad, me acabo de dar cuenta. Yo le sigo al jungle que apoya aquí mientras voy a comprar. Sí, sí, claro, eso te lo puedes decir tú perfectamente. Permanezco concentrado. No sé, por ahora no nos han... Es que ellos no tienen... Bueno, por no, pero vamos, ellos no tienen... El primo, tú sabes que a mí me jodete la, no del puto de negrito, tío. Yo me cudo de estar puyado. Creo que es así, ¿no? No, yo, pongan así, banderita en plan así. Ya estoy en base, lo siento. No, he esperado, ¿para qué le has esperado? Oye, ten cuidado, Timo. Sí, 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 yo se lo... Venga, le tiro el dedo, pétalo, pétalo. Ha muerto un enemigo. Qué malo, ¿no? Tu correta ha sido destruida. Bueno, Timo es uno de los campeones que son muy pobres. Pero vamos, ahí el boli también la he hecho. Te la hemos, el boli está que ha mirando, ¿sabes? Chaco va a morir. Chaco va a morir. Chaco va a morir. Chaco va a morir. Sí, 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 sí. Chaco va a morir. Chaco va a morir. Oye, ¿cómo sabes cuál es el chaco original, loco? El colo. No, el colo. Ah, no, ¿ya no lo saca Azul? No. Es para hostia, me lo comió. Que es que... Yo saco la torre. Pone mi colo, eh. Ah, porque yo también no estoy viendo el mismo colo. Chaco, me has chagado. Me has chagado a su... Hace un modo que me iba a tirar en plan bajo torreta, ¿sabes? Exactamente. No le iba a pillar porque crees. Tú tienes... De campeón de 6.000% tienes a Six, ¿no? A Six, ¿no? Al Torre. De Ill. Ok. Te hemos estado de acuerdo, ¿eh? Porque le hemos tirado ahí. Y yo le he tirado a mi ultimate. No le ha tirado a la cubi. Y ha dicho ultimate, bueno. Pues venga. Tu equipo han destruido una torreta. Tu equipo han destruido una torreta. Tu equipo han destruido una torreta. Y eso que lo diga en nuestro idioma. Porque si me lo dice en inglés, no... O sea, si me lo dice en alemán. Y eso. Uh. Fail. ¿He hecho un fail? Muy gordo. ¿Por qué me voy? Que duerme. Se lo lleva a la corriente. Yo tengo aquí el peca de oro. Dios. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Exactamente. Que todavía no había comprado una mierda, ¿sabes? Tengo aquí... Soy... Soy Dicopodillo y no compro una mierda. Yo, porque muero. Yo, esta muerte me da a la... No, 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 no. Me iba a darse esta. La magia me llama. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y me quedo un rap y ser fey también. Y ser fey se le veo. Permanezco concentrado. Yo sigo por medio y tiramos torre medio, sí, ¿no? Sigo por medio y se me haciendo. Sigue. Exterminio. Exterminio. No hay que ir. Y quién tienen ellos de APK? A ti... Creo que hacen, y yo. Yo me cago en el timo otra vez, y yo. ¿No? ¿No me ha cagado? Que yo le debería... Y yo... Vaya cagada que he hecho. Ha muerto un... ¡Woohohoho! ¡Hemos eché la del tigre! yo saco en el mamá en la deputada pero se ha matado lichas en el estado de la banda la firma hoy también ante ti o por lo que no lo he visto en el p maravill con el tema mi hermano y he hecho un pd para él apeló el golpe de duerme se lo lleva a la corriente No, deja algunas todas sin guardar Exactamente Y yo creo que debemos seguir así sin cambiar línea Y que medio aguante como sea Porque es que mira, no hemos ido yo de medio a atacado medio Se ha atacado a vos Tiembla de miedo todo de carne Yo debería montar aquí por la hierba O sea, yo creo que está ahí O sea, yo creo que no va a caer Este saca bonito Una gran que da bastante vida Tú para venir de base ahí en plan bajo torre Yo, ha desaparecido el OP de en medio Tómete el trografo, María Voy más Eh, pues aquí está, aquí está Me cago en los muertos Mira, aquí está todo el equipo Vámonos, ole Bueno, me han dejado de seguir Esto me vale ¿Han matado? Tu equipo ha destruido una torreta Argo, Argo Mira, y el Chaco El Chaco, estos dos Vienen todos Y el Chaco Yo voy a tomar mi poquito Vale, me he comprado seminaria La magia me llama Vale, me he comprado Tengo pujando por vos, por mí Sigo en top Sí, sigo en top Gracias Ahora tienes un puto vale Es un poquito malo ¿Valo? Sí Seguro Tengo que pasarle huevos No me quiero matar No, no, coge Este es el pechabue Por lo menos Aquí para los mares Era muy malo ¿Bien? ¿Te crees que va a soparlo, mierda? ¿No tienes suerte el hijo de puta? Hostia El boli Con el veneno Ahí no Me he hecho la pasión Joder puta Que potra ha tenido el mamón Lo he dejado más calentito Y él casi que no te bajó vida Casi Exactamente Nada, una piña que me ha pegado al principio Ya está Me llega a dejar quemarlo O eso ¿Qué? ¿Qué? Va Va Me siento caer ese hijo de puta Me ha quitado a mí una baja aquí Bot está sola Yo creo que deberíamos entrar por bot Hostia War en Baron Y War en Dragon Vamos a matar Exactamente No, han catado No 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 Pienes el timo Cuidado Exterminio Exterminio Tío, el chaco está ahí Supuestamente Vienen los abajo también Yo te están quitando Esto digo yo Que te están quitando mucha vida Cabeza Tío ¿Qué pasa ahí? Yo vamos a estar por vos tío Vamos a cargarnos la torreza ya hombre Permanezco concentrado Tu equipo ha destruido la torreta ¡Aaah! ¡Hijo de moda! Vete, vete, vete No ¿En serio? Ven pa' mí Vamos pa' él Ven pa' mí No llego ni de coña Mira el chaco El chaco mira El chaco mira tío Ese está poniendo los jugadores Estará orgulloso Estará orgulloso De su mente De su joven Que este Chaco también fue bueno, ¿no? Pero con su Por 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 su Huyen de mi eh, el logro, el boni que es necesario ha huido de mi, vamos go tío, se están avanzando mucho los minions enemigos Tío, me quedo ya en mi, o el favor, o qué Permanezco concentrado Uff, ya la puf Claro Vale, voy un momento a Toth, que voy a matar un hijo de puta Adivina el no Hombre, yo creo, ah no, la torre arriba está tirada Yo creo que ahora ganamos por Toth Exactamente Voy a dañarse porque lo supo Pues es que no está, epa, epa, saco Ay, fail, fail, fail Volví un poquito mal, mira este, mira este Se lo llevo, uy, como venía este Jeje La magia me llama Rojo Tío, que se ha visto, es que está ahí Oh, mira como danceo Toth Epa, eh, mira, mi amigo, soy mi amigo Pero un día la tristeza llega hasta su corazón Pero un día la tristeza Todas tienes que partir Ejem Otro lugar De otra sí el pp el visto a continuación en el saludo el botón apuntó el gobierno de la mano para la mano se lo lleva a la corriente m el dúo de borrador para abajo tú tú verás en la corteza de aporto exacto el tema que tiene lo que te da por favor 2, en realidad. Si no me puedo poner 2. Cabrones, mira, estaban esperándome aquí y se han ido para allá porque nos han visto todos ahí. Mierda, Dios. Espá, 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 que me lo estoy comiendo todo. Es que me lo estás comiendo todo, que a ver. Estaba miedito. Corre, ¿no? Vale, eso lo entendí. ¡Ole! ¡Ole! Voy a encender la luz y voy a caer. ¡Victoria!